Hoy vamos a presentar como recepcionar un balón Hay varias maneras de bajar un balón Con el pecho, con la parte interna, con el empeine y con tu muslo Con el pecho, con el empeine y con tu muslo Con el pecho, con la parte interna, con el empeine y con tu muslo